Muchísimas gracias mi Katy preciosa y bueno familia, el día de hoy no estoy sola, estoy bien acompañada de Sarai Pita, quien es coach y nos va a hablar acerca de cómo tener buenas finanzas, de repente no tenemos una relación muy sana, a veces gastamos más de lo que tenemos y es por eso que ahora para arrancar este nuevo año 2022, ella nos acompaña para explicarnos y guiarnos y por supuesto ilustrarnos en este mundo de las finanzas. Bienvenida. Muy buenos días Dalia, buenos días al auditorio de Giros Michoacán, que gusto me da saludarlos iniciando el 2022 y bueno como ya bien lo mencionaste, hoy vamos a hacer un ejercicio bien especial, vamos a hacer un entrenamiento básico porque bueno, acaban de pasar fechas importantes donde en nombre del amor y de la cercanía, ay nanita como la sección, cómo gastamos, de verdad y es que en esa búsqueda de aceptación y de amor, cuánto gastaste. Yo quiero preguntarle a la audiencia, cuántos de ustedes hicieron un verdadero registro de cuánto gastaron durante el mes de diciembre y cuánto dinero ya gastaron hasta por adelantado. De las primeras cosas que yo los invito a hacer como entrenadora es generar un registro de tus gastos y darte cuenta cuántos de esos gastos los hiciste por miedo, hasta por miedo a que te dejaran de querer, por miedo a que no fueras a alcanzar algo, porque la mercadotecnia te dice lo último, oferta, últimos lugares, regístrate antes de que se acabe, en fin. ¿Cuántos de esos hiciste por tristeza? Te sentías tan triste que compraste y compraste y compraste. ¿Y cuántos de esos hiciste por ansiedad? Ni siquiera sabías si ibas a tener el recurso para pagarlo o no y en nombre de la abundancia y de cuánto hay, te endrogaste bien endrogado. Los registros yo sé que son un tema que no a todo mundo le gustan, pero lo que no se mide no se puede evaluar. Entonces, si tú de verdad quieres empezar a tener desarrollo humano en tu vida, tienes que generar evaluaciones continuas de todo lo que realizas. Si ya generamos esa evaluación, ¿ahora cómo vamos a resarcir este tema? Porque cómo le gusta a la gente llamar a enero como la cuesta, porque te cuesta, te cuesta lo que te gastaste el mes pasado por una falta de gestión emocional y entonces ahora, ¿cómo le vas a hacer? Lo primero que yo te invito a hacer es, haz una limpia si no la hiciste en diciembre. Vende, regala, subasta, todo lo que tienes guardado, acumulado, recupera tus inversiones atoradas, porque muchas cosas las compraste sin necesitarlas, porque ya tenías de eso. Ok, te puedes quedar con lo nuevo, pero saca por favor todo lo que te pueda regresar dinerito y entonces con ello empezar a recapitalizarte. Número tres, ya que empiezas a recapitalizarte, identifica tus gastos reales actuales. Es bien importante que hagamos un plan anual, que no lo hagas a largo plazo, porque luego te pierdes en las cuentas, pero sí mensual, trimestral y semestral, básico. Corto, mediano y largo plazo. Yo le pongo largos plazos cada seis meses, porque a mí sí me gusta ir generando esos resultados y entonces cuando genero esos resultados voy por más, en fin. Entonces, générate tu plan de gasto mensual y entonces en ese plan de gasto identifica los gastos fijos, que son los que sí o sí tienes que hacer para comer, para vivir, para que tus hijos vayan al colegio, en fin. Y los gastos variables, donde vas a poner esos gastos que vas a tener que hacer por las compras que pagaste a plazos o por las cosas que compraste el mes pasado y que tienes que pagar este, en fin. Ahora, ya que tienes bien claro cuáles son tus gastos, ya que recuperaste algún dinerito por ahí, ahora sí vamos a empezar a crear ideas millonarias. Haz una tabla de prioridades, ¿qué es lo que más te gusta hacer? que ahí podrías generar ingresos adicionales. Checa cuánto es tu sueldo, generalmente gastamos más de lo que ganamos. Y empieza a hacer ahorros, así como estabas haciendo gastos hormiga, ahora empieza a hacer ahorros hormiga. Yo estoy partidaria de la inversión, pero no puedes invertir en nada si no tienes algo acumulado. Entonces, es muy importante que empieces a hacer esos ahorros que te permitan invertir para generar nuevos ingresos. Así que, bueno, pues, no sé qué te parezca, Dalia, esta ruta que le estamos sugiriendo a la gente el día de hoy. Quiero llorar. Y quiero llorar porque, ¿saben qué familia? Yo gasto muchísimo dinero que, como bien mencionabas, no tengo. Y bien dicen, la cuesta de enero, uno ya anda bien preocupado porque ya se gastó el aguinaldo, se gastó todo lo que tiene ahorrado y, de repente, ya no tienes. Hay que aprender a poner límites y, como bien mencionabas, hacer una lista de nuestros ingresos y egresos para que tú solito vayas evaluando en qué gastas el gasto hormiga, que el cafecito, que la galleta, que voy aquí, que voy allá. Gastos innecesarios que a veces hacemos, como bien mencionabas, por aprobación, por quedar bien. Y que no, no es válido. No es válido ni necesario. La verdad es que la mayoría de los casos no es necesario ciertos gastos que hacemos, pero ya los hiciste. Ya tampoco, ¿verdad? Te des de latigazos. Ahora, ¿qué tenemos que empezar a hacer? Empezar a trabajar con nuestra gestión emocional. ¿Cómo me siento? Ser realista con mis sentimientos, ser congruente con cómo me siento. Y si hoy me siento triste, voy a empezar a hacer ejercicios de descarga. A mí, bueno, pues ya lo saben, aquí vengo constantemente con temas de grafología. Me encanta escribir y evaluar no solo el contexto de lo que escribí, sino la forma en la que lo hice. En algunos de nuestros episodios que tengamos este año sobre grafología, vamos a hablar de grafología y finanzas. Pero yo te quiero invitar, de verdad, a la cultura del ahorro. La cultura del ahorro es algo que tenemos que considerar hoy en día muchísimo. Y este año es un año de cosecha. Es un año maravilloso. Venimos de un arrastre de dos años que han sido un tanto complicados, pero que si tú empiezas a cosechar las experiencias aprendidas que has tenido en los dos años anteriores y empiezas a dejar de continuar con esos patrones repetitivos, es bien importante que te autoevalúes y que vayas viendo cuánta energía logras guardar para capitalizarla y maximizarla. Pero primero tu gestión emocional. Hazte consciente de cómo te sientes, escríbelo, descárgalo y si en algún momento necesitas acompañamiento, ya sabes que estoy a tus órdenes. Oye, muchísimas gracias. Yo quiero preguntarte acerca de un dicho muy popular que siempre he escuchado, que cuando tú sueltas llega más dinero a ti. ¿Esto es verdad? Yo hablo mucho de la energía y la energía de verdad se maximiza en la medida en la que tú la sabes administrar. La energía es infinita, pero a veces estamos tan saturados de cosas, de pensamientos, de relaciones negativas, destructivas. Voltea a ver tu casa y ve qué tan saturada está. Voltea a ver tus relaciones y ve qué tan saturadas están. Voltea a ver tus gastos, tus deudas y ve qué tan saturadas están. Empieza a liberar paso a pasito, ve sacando cosas de tu vida y te vas a dar cuenta no solamente que llegan cosas nuevas para que te vuelvas a saturar, sino que llegan experiencias diferentes que te van a permitir llevar una carga muy ligera. No es necesario ir tan cargado ni de cosas, ni de personas, ni de relaciones, ni de deudas. Oye, Sarai, ¿cómo podemos conectar contigo a través de las redes sociales? Bueno, les van a aparecer ahí en su pantalla, van a aparecer mi teléfono, estoy en redes sociales como arroba coach Sarai Pita en Instagram y estoy en Facebook como coach en realización personal Sarai Pita. Quiero decirles que ya viene el Diplomado de Desarrollo Humano y si ustedes están listos, pues contáctenme porque vamos a trabajar cosas divinas para que este año de verdad te sientas en plenitud contigo. Así es, familia, ya lo escucharon. Pónganse en contacto con ella para que comiencen a ahorrar y tengan un nuevo estilo de vida donde podemos soltar para que cosas, bendiciones y muchísimo dinero llegue a nuestras vidas. Muchísimas gracias coach Sarai. Familia, llegó el momento de hacer una pausa, pero no se vayan a ninguna parte porque seguimos con muchísimas más cosas increíbles aquí en Giros Michoacán.